¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia Amigos Estilócratas, hemos hablado mucho de los tipos de chamarras de piel y cómo combinarlas Pero algo en lo que debemos enfocarnos, si es que tienes una o piensas adquirir una Es saber cómo cuidar tu chamarra La chamarra puede agregar un toque de estilo único a cualquier outfit Pero si la piel está en malas condiciones, puede agrietarse y al final desgarrarse Por lo mismo, te haría ver o muy grunge o muy mal Pero si no deseas verte ni grunge ni mal, te diremos 5 trucos para cuidar tu chamarra de piel y que te dure toda la vida Primero, atiende las indicaciones del fabricante La forma más sencilla y rápida de saber cómo cuidar tu prenda de piel Es conocer las indicaciones del fabricante, simplemente leyendo las instrucciones del mismo Ya sea en la etiqueta, en la tienda con el encargado, en la página web de la marca o directamente con el fabricante Es importante conocer sus cuidados con los mismos fabricantes, ya que existen diversos tipos de piel Y el fabricante sabrá las mejores maneras de cuidarla, así que pregunta y conoce todo lo que necesites Segundo, usa un sellador El truco más importante en el cuidado de tu chamarra de piel es usar un spray sellador a prueba de agua y que lo proteja de la humedad Es un tratamiento fácil y eficaz que también previene la aparición de las molestas manchas El sellador se debe rociar en todas las partes de la chamarra que estén expuestas Usa el spray una vez que la adquieras y así evitarás la aparición de las manchas Tercero, usa un acondicionador Las condiciones climáticas pueden afectar la piel de tu chaqueta Por ello, el acondicionamiento ayuda a protegerla de los elementos del clima Usa un acondicionador para piel, para piel curtida Para evitar cualquier anomalía como el que tu chamarra se seque o se agriete o se desgarre Si tu piel es lisa, usa un pulidor de cuero para que brille Sin embargo, es importante saber cómo y dónde usar el acondicionador de tu chamarra antes de aplicarla Ya que el esmalte de la piel se puede decolorar y se puede manchar Cuarto, limpia la piel El cuidado de tu chamarra de piel comienza también en la limpieza de la suciedad acumulada Lo puedes hacer usando un paño húmedo, pero bien escurrido Pasar el paño eliminará las marcas, la suciedad y el polvo de tu prenda Estilócrata, si quieres saber más acerca del cuidado y tipos de chamarras de piel Entonces suscríbete al canal y activa la campanita Y continuamos Sin embargo, si la suciedad de tu chamarra no se quita Adquiere entonces un limpiador de piel que puedes conseguir en todas las tiendas de zapatos y productos de piel Pero antes de probar con remedios caseros como vinagre blanco diluido en agua O pasta de dientes o el esmalte de uñas sin acetona Eso también puede quitar las manchas pero prueba primero Así que si no puedes quitarlo con el paño húmedo o con el limpiador de piel Entonces desiste y ve con un experto en el tratamiento de pieles Quinto Visita a un profesional El truco 4 nos lleva al último truco Que es el número 5 Visitar a un profesional en el tratado de la piel Te recomendamos que vayas con uno al menos una vez al año para que limpie tu chamarra Acondicionarla para el clima de tu ciudad Y para hacerla más doradera Es una inversión que bien vale la pena Estos fueron los 5 trucos para limpiar tu chamarra de piel Aunque como truco especial te recomendamos que aprendas a colgar adecuadamente tu chamarra Para evitar las arrugas Pero cuéntanos ¿Tú qué otro truco te sabes para cuidar las chamarras de piel? Compártelo en los comentarios Y sin más que agregar Si el video te gustó dale like Y compártelo con tus amigos Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días Hasta la próxima Risotto con callo de hacha Primero salteamos en aceite de olivo, ajo picado y perejil seco Después agregamos vino blanco y caldo de pollo y mezclamos Vamos a agregarle crema y arroz arborio Incorporamos todos los ingredientes y dejamos cocer Ya cocido agregamos chícharos, sal y pimienta Freímos el callo de hacha Para emplatar servimos el arroz acompañado del callo de hacha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!